Kill Bill está cogidísimo de este Lady Snowblood, obra de Koiki Kamimura, que además solo está en dos tomitos, aunque también hay una secuela que vendrá en otro tomo, son tomos en tapadura tochísimos, dos tomos integrados, además salen nada, y que es un clásico también de este maestro, creador del Lobo Solitario de su cachorro, y un montón de obras del Japón feudal, y nos hablan de esta Lady Killer. Realmente Lady Killer es una hija de una mujer que la tuvo en la cárcel a modo de sacrificio, pero quiso tener un hijo para vengarse de la gente que le hizo mal y que la puso en esa mala situación. En vez de un hijo salió una niña, pero esta niña va a entrenarse y va a convertirse en la mejor asesina de Japón. Veremos diferentes misiones en las que se mete con esa máscara de Geisha y va a ejecutar diferentes objetivos. Por otra parte va a tener que acabar con esa lista negra que tenía su madre apuntada. Lady Killer es un manga clásico del que ha salido un montón de cosas, como te digo, de Kill Bill, realmente hay muchas cosas de hecho en esto, y que es espectacular. Pues esos dos tomitos y aquí lo tenemos.